Si eres amante de las finanzas y los negocios, haz hueco en tu sofá porque no te puedes perder estas recomendaciones. En esta interesante serie documental acompañarás a Werner Vogels, vicepresidente y director de tecnología de Amazon, en un recorrido por diferentes startups de todo el mundo que están creando un gran impacto gracias a sus innovadores proyectos. Esta provocadora serie de ficción trata sobre un grupo de jóvenes ambiciosos que compiten por puestos de empleo en uno de los bancos de inversiones más importantes de Londres. Selfmade narra la historia de Madame C.G. Walker, una mujer que consigue consolidar un imperio de los productos de belleza, pasando de ser la bandera a la primera mujer afroamericana millonaria de los Estados Unidos. Una historia de lo más emotiva e inspiradora. Esta conocida serie trata sobre un programador de software que descubre un algoritmo que puede revolucionar el mundo digital y muestra cómo este descubrimiento se convierte en una guerra de intereses y alianzas por entrar en el mundo de Silicon Valley. Si aún no la has visto, no te la puedes perder. ¿Qué otras series sobre negocios has visto? Déjanoslo en comentarios.